qué rollo compas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les quiero compartir esta camioneta que es una ford explorer 1982 me mandaron este vídeo para compartirla con ustedes y vean el troconón del día de hoy la camioneta amigos tienen muchas partes originales o sea está restaurada no está original 100% como algunas que hemos compartido pero tiene muchos detalles la camioneta que la hacen única por ejemplo que conserven todavía sus interiores sus asientos sus tapicerías son los originales las planquitas del lado de ahí de los huarofangos también son originales vean por cierto los faros esos que están muy escasos también son originales y por eso les quise compartir el videito porque está muy pero muy abandonado el canal de youtube amigos voy a empezar a compartirles la semana dos trocas también pero esas están en venta una zona flora con muy poco y lo de traje y la otra es una for f 200 normal ranger pero es restaurada igual las dos están en venta y con diferentes precios pero pues el día de hoy antes de subirles las otras trocas que sí están en juliacán les quise compartir esta camioneta que está muy bonita en el personal como siempre yo les he comentado que en las exploré este es mi color favorito así franjeadas de hecho me comentan dueño de la troca que la caja nunca ha sido cargada para trabajar pues es una camioneta que pues al final de cuentas la restauraron pero no de 0 a 10 se puede decir porque hay muchas camionetas que ya están pues la verdad ya están liquidadas se puede decir y otra vendas vuelven a la vida pero no esta es una camioneta que vean el piso de su de su caja se puede ver que nunca ha sido cargada luego ver por abajo también ahorita voy a mostrar la toma para que la chequen la parte de la batalla también las unidades son las originales la defensa es la original que trae también la camioneta la mexicana y cheque cómo está su chasis por abajo todo en muy buenas condiciones amigos los rines son los originales pues las llantas que llevaban en su época nada más que pues las otras creo que eran diferente marca no recuerdo la marca que era pero no eran no eran euskadi ahí si ustedes saben qué marca era la original original de llanta que sacó esta camioneta esos años pues háganmelo saber ahí en un comentario o dos comentarios porque que yo sepa esta marca euskadi radial no era no es la que sacaron la for en esos años a éstas se les ponen por la medida y porque son prácticamente iguales pero creo yo recuerdo haber visto un vídeo donde las llantas es otra marca o no no creo que lo vi como en una revista en un como en un manual de la llanta original y no era la euskadi entonces si hay por aquí entre mis seguidores entre las personas que están mirando este vídeo algún conocedor mil por ciento sobre for y más de esos años pues háganmelo saber en los comentarios para allá a partir de aquí pues también yo saber y comentárselo a las demás personas en los siguientes vídeos vean nomás el parado la troca este pues con sus pipas originales su roll bar los faros son los originales de ella los rines también o sea la troca en general está muy está muy original pues porque les digo esto porque muchas veces restauran camionetas amigos y la raza pues la restaura a su gusto pues que no está mal obviamente todos tenemos gustos diferentes y cada quien la restaura a su gusto y hace lo que quiere con su troca pero lo que me refiero es que esta camioneta se restauró a lo original a como la sacó la agencia lo más que se pudo porque porque todavía conserva muchas partes muchas piezas originales y la neta pues si vale la pena seguir con la misma línea y dejarla igual que a mi gusto originales siempre se ve más bonito todo y eso en todos los carros no nomás en la Ford a mí los carros cuando están originales se ven mucho mejor que cuando alguien ya los tunea y esas cosas pero pues todos somos diferentes entonces el tema ahorita amigos es la camioneta esta es una Ford Explorer 1982 es Explorer de el paquete a lo que me refiero que así salió pues con estas con estos accesorios desde la agencia en sus años desde el 82 con su robal con sus pipas con esas franjas así salió de la de la agencia en esos años que según yo esas franjas son son vinil a lo que yo sé pero mucha gente me topado mucha gente a lo largo de estos años amigos que tengo subiendo vídeos que dice que son pintura otros que son franja y la neta pues yo no nací en esos años yo soy de los noventa y pues yo no puedo saber exactamente qué qué es la verdad absoluta entonces por eso siempre me gusta apoyarme en los comentarios de gente que si vivió en esos años que si sabe y pues entre más comente la raza por más sabemos todo y el interior vean el interior este amigos me dice que su dueño que es el original solamente se restauró la parte de arriba del tablero y si pueden ver si tiene un tono hasta diferente o sea la parte de arriba donde da la bocina es lo que se restauró que normalmente es lo que se quebra lo que se rompe por el sol por el paso de los años normalmente es lo que se echa a perder pero por ejemplo esta tipicería es la original la la de la puerta los cristales son los originales el asiento es original vean ahí se puede ver el asiento de esta forma 1982 como vieron la palanca ya trae su transmisión de carga muchas personas prefieren esa transmisión yo prefiero una ligera yo prefiero que sea transmisión ligera de cuatro cambios a mí me gusta más y es un motorcito pues que no puede faltar 302 amigos vean esta no recuerdo si ya traía aire en estos años se me hace que no pero pues se caracteriza a la Ford por traer ese motor 302 que creo que es el más famoso de Ford a cualquier persona que le pregunte de 302 de volada lo relacionan con la Ford y pues con ese motorcito con la transmisión de carga algo bien entonces pues este es el vídeo del día de hoy amigos esta Ford Explorer ochetera para ser exactos 1982 tiene muchas piezas y partes originales por eso como les digo se restauró para dejarla lo más original posible incluso hasta la pila de motocraft así como si fuera de agencia vean con las tapas azules de su motor 302 de carburador obviamente vean amigos una chulada aquí en culiacán yo vi esta esta camioneta no está en culiacán pero yo aquí en culiacán he visto dos tres camionetas porque no hay muchas seamos honestos la verdad no hay muchas trocas así y más en esas condiciones pero aquí en sinaloa la neta si son muy foreros si somos mejor dicho porque en culiacán yo he visto dos que tres camionetas muy bonitas así franqueadas porque fuera hay un montón no pero así bonito bonito se he visto dos tres igual mucho y también se da mucho los foreros muchas trocas perras hay igual mucho saludo para la gente de guamuchil entonces y vean amigos le digo como esta camioneta todavía tiene partes originales tiene todavía esa bolsita de original desde la agencia y pues bueno como les dije en la semana les comparto compas los otros dos vídeos que tengo en mente ya quiero empezar a subir vídeos seguidos aquí youtube la neta como les dije los tengo bien abandonados pero he estado compartiendo vídeos en tiktok he estado compartiendo vídeos en en facebook también para los que no me siguen adelante síganme en la página también y pues nos vemos hasta la próxima amigos saludos y que estén bien